Último tres ¿Quién es esa mujer que está mirándome delante del espejo devolviéndome una mueca extraña? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Quién la dejó entrar y adueñarse de mi vida, de mi imagen, de mi alma? ¿Cómo reconocer que esa mujer soy yo, que lo que veo en el espejo es simplemente mi reflejo? Todo fue transcurrir y nunca registrar que el tiempo iba pasando y todo lo iba desdibujando Pasó el tren y lo dejé escapar Último tren Pasó el tren Y lo dejé escapar Último tren ¿Quién es esa mujer que está mirándome delante del espejo Devolviéndome una mueca extraña? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Quién la dejó entrar y adueñarse de mi vida, de mi imagen, de mi alma? Pasó el tren Pasó el tren Y lo dejé escapar Último tren Pasó el tren Pasó el tren Y lo dejé escapar Último tren Pasó el 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 tren ¡Gracias!